Extraña la voz de aquel buen canto, no se escucha más porque te hace creer. Con triste latir en un chamamé, en un guitarra, lo siento tal vez. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. La vida le dio herencia total, pero de amistad y un sol musical. Entre copa y copas se acabó mi vida Llorando borracho a mi perfil yo amor Qué negros recuerdos me traen sus mentiras Cómo cuesta la grima y como una traición No va por quererse deje yo mi casa Deje padre y madre por seguir de ti Llorarás por tu culpa mi un día de gracia Si el cielo ni nadie se ha muriado de mí Traigo de nacer en la verdad Que en un lágrima tanico En cambio ella sí me mata Cuando más culo es tu corazón Quiero Dios que a mí me pade Con una traición igual Ya cuando sea el corazón Tú sepa lo que llorar No va por quererse deje yo mi casa Deje padre y madre por seguir de ti Solo por tu culpa mi un día de gracia Que el cielo ni nadie se ha muriado de mí Y como dice Traigo de nacer en el alma Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada En cambio ella sí me pasa Cuando más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague, con una traición igual, para cuando te borraste, tú sepas lo que es llorar. Entre copas y copas me acabó mi vida. Tu besas ha llegado a recrear aquí en mi boca, llenando de dulzura y de pasión mi vida loca. Los momentos más felices de mi vida fueron contigo, y no me cantaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo yo jurar ante un altar, llevo al primer, y en todo el mundo le puedes contar que yo te quiero. Tu momento más felices de mi vida fueron contigo, y no me cantaré de bendecir tanta dulzura. Yo no vengo a pedirte que me sigas amando, ni tampoco implorarte amor por compasión. Juraste que me querías, y yo con mi inocencia, creé en tu juramento, como se creen Dios. Enseñaste a creer, para amargurizarme, rompiste en mil pedazos, mi pobre corazón. Hoy tan solo te pido, no vengas a buscarme, no seas tan cobarde, respeta mi dolor. No se lo regalas, no seas tan cobarde, respeta mi dolor. No veo las horas y la noche está en mi loretto Para gozar a mi sanción y eso es cierto Es una delicia para mi cuarto porcento La belleza que hoy entierran en su peña Esta chacadera a mi tiene prometido Como el fruto de una cena ya que unido Ayer pasé por tu casa Me tiraste con un inodoro, me salve cagando Cuando en la santicia extravice en tu cesare Que oscurece con su llanto, me encantaré No te lo retarás como nueve recordantes Si es que ya sentiría más morir cien Cuando en la santicia extravice en tu cesare Oscurece con su llanto, me encantaré Esta chacadera a mi tiene prometido Como el fruto de una cena ya que indicó El pata tan viejo lo vino esta noche Armaré su cigarro con dificultad El pucho encendido temblaba en sus manos Guardia pago en sus manos Guardia paga un pucho solo sin pizar Ya no se levanta, jamás ya temblaba Ya no valga lo que va el tronco y no va Se levanta las horas junto a la franquera Mirando el camino pasar y pasar Se levanta las horas junto a la franquera Mirando el camino pasar y pasar Recuerdo a mi casa en sus años muertos Fuerte como un tal, con uñas de un bar Hoy parece un sauce, tapita y gorda El salsa que nunca me llegue a pasar Hoy parece un sauce, tapita y gorda El salsa que nunca me llegue a pasar El pata tan viejo de un día de irse Que niña de cuenta de atroce no mal Y si yo te pido que apague su vida Cual se apaga un pucho solo sin pizar Y si yo te pido que apague su vida Cual se apaga un pucho solo sin pizar Y si yo te pido que apague su vida Recuerdo a mi casa en sus años muertos Fuerte como un tal, con uñas de un bar Hoy parece un sauce, tapita y gorda El salsa que nunca me llegue a pasar Hoy parece un sauce, tapita y gorda Que apenas de un día me llegue a pasar Recuerdo cuando dichoso Que tú me decías que me adoraba Igual que esos besos falsos Que a cada instante tú me brindabas Si todo lo borra el tiempo Esos momentos lo olvidaré Y desde lejos te añoraré El paisaje tan divino que me brindaban Tus ojos besos Que por sus desechos No hicieron nada Aquí te lo tomo a calma Aunque fue falso tu juramento Por eso Por que me quieres No hay que olvidar At opportunities calling Yo sé que vendrás un día Arrepentida de tu pancilla Orándome amargamente Diciéndome que solo eres mía Y todo lo borra el tiempo Esos momentos no olvidaré Y desde lejos te añoraré El país es tan divino Que me brindaban tus ojos Que con su descenso El cielo da más